No debemos conformarnos con el estándar que existe actualmente. Yo creo que ha habido una discusión relevante respecto a si es que las reuniones correspondían o no a atenderlas dentro de la ley de lobby. Yo creo que la respuesta que ha dado la ministra del Interior ha sido bien consistente en decir que esto es más similar a un seminario, lo que se generó, cómo planteó hablar de seguridad con empresarios, no buscando afectar la política, sino más que nada presentando un poco la visión que existía y eso está especialmente regulado en que no hay que registrarlo en la ley de lobby. Pero otros ministros sí creen que, y la conclusión es que debieron haber registrado esto y a mí me parece bien que se registre. Yo creo que ahí siempre tenemos que tener un mayor estándar de lo que, o sea, pecar por conservador. Es lo que decía Tamara Agnich, la nueva presidenta con la que estuve conversando de Chile Transparente, aparte de actualizarla. Además que hay una señal también ahí. Mejor dejar registrado el que nada, ¿cómo es el que nada teme? El que nada hace, nada tiene. Eso, nada teme, ¿no? Yo no tengo ninguna duda de que acá no hubo ningún, como que se vieron persuadidos por algo, pero creo que siempre es mejor registrar. Y ahí yo creo que hay dos cosas que son importantes. Uno, que no hay nada malo en reunirse con empresarios, al revés, es deseable. Y con otros actores también, con actorías sociales, por sobre todo, súper importante. Lo que sí es útil de la ley de lobby es que uno entienda todas estas actorías como gestores de interés. Eso no es algo negativo, pero lo que permite es explicitar que hay interés en juego y que eso puede terminar afectando decisiones. Y respecto a este tipo de escenas, que finalmente no es que uno tenga que registrar con quién comiste todos los días, porque sería, sino el poder explicitar bien cuándo es, es lo relevante de cumplir. El gobierno en los últimos años y medio, se puede decir, estuvo trabajando en una estrategia nacional de integridad pública. Que eso es liderado por la Comisión de Transparencia que está en Secpress, en la Secretaría General de Presidencia, y este es un proceso de trabajo con Contraloría, con Ciudad de Inteligente, con Chile Transparente, con distintas organizaciones especialistas en este tema. Y ahí hay un compromiso.